Hola, hola. Qué bueno volver a la vida real, sintiéndose que estamos ya retornando y regresando. Ah, por la medida que tomó el gobierno allá, o sea que no estamos en la realidad. No, no, porque es que antes era desde la casa que yo participaba en los programas de radio. No venía a cabina, no venía a cabina, se estaban transmitiendo de manera... Ah, eso es cierto. Entonces, aunque participaba, era más vía telefónica, no venía a la cabina de radio de hace un buen rato. Yo sí soy chismoso, yo estoy incluyendo un asunto ahí de que la mascarilla, que el gobierno y que esa cosa, pero no era la intención mía. Doctor, vamos a hablar de suplementos. Queremos, pues, lógicamente, pues, explicar a la población sobre este particular. Mira, Juan, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de suplementos es que son un complemento. Pero, ningún suplemento va a ser por mí lo que yo no me haga cargo. O sea, yo no me puedo tomar un suplemento para dormir mejor y acostarme a las 3 de la mañana viendo Netflix. Entonces, tengo que tener una coherencia. Quizás yo no me puedo tomar un suplemento para ir al baño porque tenga estreñimiento, si yo tampoco como fibra. Yo no me puedo tomar un suplemento que me ayuda a perder grasa si yo no me muevo y paso todo el día sedentario. Bueno, entonces, los suplementos son un complemento de un estilo de vida, de una correcta alimentación, de hábitos. O sea, que aunque sean buenos, hay que tomar en cuenta que no van a ser magia si yo no lo ayudo. Deben de formar parte del tratamiento o del estilo de vida o de los cambios o de los hábitos y no dejarle todo el trabajo que se haga cargo de mí una pastilla. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para que después yo no diga, ah, pero esto no me funcionó. Ah, pero esto no hace efecto. Esos detalles hay que tomarlo en cuenta porque son importantes. Ah, pero eso es necesario. Doctora, pero algunas personas dicen, lo importante es hablar de, definir a qué nos referimos cuando hablamos de suplemento. Cuando te dice que es un complemento para el cuerpo, pero qué cosas podríamos poner dentro de esa lista que ayuda a la persona a establecer, ah, pero mira, esto es un suplemento. Mira, los suplementos salen de lo que tiene que ver con fármacos. Ajá. No son medicamentos. Esto es lo importante de tomar en cuenta. La mayoría de los suplementos pueden ser vitaminas, minerales, antioxidantes y nutrientes que muchas veces cuando no lo obtenemos todos a través de la alimentación podemos complementar. Y tú me dirás, pero yo como bien, doctora, yo no necesito eso. ¿Para qué usted me va a poner suplementos si yo como sano? Bueno, pues a veces, aunque coma sano, hay un tema de absorción. Hay muchas variables que pueden verse influenciadas, entonces necesitamos suplementar. Lo bueno es que los suplementos, en sentido general, tienen beneficios en las distintas áreas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Me hablabas en la pausa de caída de cabello. Exacto. Vamos a ponerte un ejemplo de que tú me preguntes, ¿cuáles suplementos utilizar porque se te está cayendo el cabello? Lo primero que yo tengo que chequear es si no tienes anemia, porque si no, no importa cuáles suplementos yo te dé, si hay déficit de hierro, tienes anemia y yo no resuelvo eso, ningún suplemento me va a hacer magia. O en el caso de las mujeres, déjame primero ver tu tiroides, porque puede que si yo no te resuelva lo de los tiroides, no hay suplemento mágico que me vaya a resolver la caída del cabello. Que es similar al ejemplo que estaba poniendo ahorita. O sea, si tomas algo para dormir, pero resulta que tú estás con una pantalla, con una luz. Hasta las 3 de la mañana en Netflix. Va a suceder que vas a activar una hormona que es la que mantiene despierto al ser humano. Exacto. Que es la melatonina, creo que es esa hormona, donde hay luz, lógicamente, se activa. Exactamente. Más bien, es la serotonina. La melatonina es la que con la oscuridad activa al cuerpo para que él vaya relajándose y entonces una persona tenga sueño. Pero tengo que poner un ejemplo ahí, te digo algo, Andy, perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué? Si yo como muy tarde en la noche esa melatonina se bloquea, entonces por eso es que si yo ceno muy tarde se me dificulta dormir, porque cuando yo como se me dispara la insulina, que es otra hormona, y esa es antagonista de esa melatonina. O sea que mientras más tarde yo cene, más se me va a dificultar conciliar el sueño. Es interesante ese detalle. Son muchos detallitos importantes. Incluso se recomienda, doctora, que cenara cuántas horas antes. Mira, lo más temprano posible. Y todo lo que somos o hemos ido al campo, sabemos que nuestros abuelos tienen eso muy claro y escuchan su cuerpo. Porque cenan a las 6 de la tarde, lo sabes. Porque de noche no tenemos disponible en el cuerpo, por lo mismo que acaba de hablar, las hormonas tienen su hora de liberación. Las que se liberan de noche no son las que se encargan de digestión. No son las que se encargan de metabolizar alimentos. Entonces de noche están liberándose esas hormonas como la melatonina, la serotonina, que se van a encargar de una reparación, no de una digestión. Entonces de noche hay que dejar que el cuerpo pueda hacer eso. Y si yo tengo el cuerpo ocupado en digestión, él no puede encargarse de reparar. Y las mujeres tenemos eso claro, porque nos venden la crema anti-edad para reparar, para regenerar, para la noche. Para la noche, porque de noche es que el cuerpo está haciendo ese proceso de reparación y regeneración. Y es importante eso. Usted hablaba, doctora, acerca de esos suplementos que son necesarios para evitar la caída del cabello. Debo decirle, señores, que el COVID-19 ha traído una serie de secuelas, de consecuencias. Y de acuerdo a lo que he conversado con un dermatólogo amigo, habla de unas consecuencias que no es permanente. O sea, puede durar de 3 a 6 meses, que se llama la alopecia areata. Y es fruto del estrés y otra cosa es de esa tensión que la persona ha vivido. Esos problemas emocionales, fruto de todas estas restricciones. Y de a veces no creer, no saber quién es el que estaba infectado de... Y fruto, Juan, de que los virus depletan nuestros nutrientes. Los virus, para el cuerpo poder combatirlo, lo que hace es robarme toda la vitamina que él tenga disponible. Dígase que yo te puedo haber dado una megadosis de vitamina D, te dio un virus y ya eso se me deplete y te queda en cero. Porque es que el cuerpo la utilizó para poder defenderse de ese virus. Entonces, además de eso, si pasaste por un COVID, todos tus nutrientes de tu cuerpo, vitaminas, se depletan. Y también por esa razón debemos reponerla. Y porque muchas de esas vitaminas me van a mejorar el sistema inmune para que no te vuelva a dar. No, y también ocurre que cuando uno está en una tensión, en un modo alerta, el cuerpo trata de concentrar lo que es la irrigación de sangre donde sea más necesario. Por ejemplo, en la cabeza no es necesario, el cuero cabelludo no es necesario tener mucha sangre. Por eso el estrés hace que se calle el cabello. Porque no hay oxígeno, o sea, entonces se debilita el cabello. El cuerpo está hecho para mecanismos de supervivencia. ¿Y qué suplemento es necesario ante esa situación? Mire, ahí hacemos un cóctel. Hacemos una combinación, una mezcla de suplementos. Incluso en rayos de salud ya yo la tengo hecha como una mezcla de suplementos. Pero tenemos que ser conscientes y ver la realidad. Si hay otra causa, no me van a hacer más. O sea, si hay un problema de tiroides, un problema hormonal o una anemia, estos suplementos tal vez yo no vea el efecto que quiero. Entonces aquí vamos a mezclar. Vamos a mezclar, a combinar. Obviamente las dos si van a depender de una persona a otra. Pero vitamina D es clave. Vitamina D es importante. Pero por ejemplo, esta vitamina D no se me absorbe sin magnesio. ¿Entiendes? Entonces existen diferentes tipos de magnesio. Si yo tengo estreñimiento, no es el mismo magnesio que voy a utilizar que si tengo insomnio. Hay distintos tipos de magnesio. Entonces he mencionado ya dos importantes. Vitamina D. Mencioné también el magnesio. Y el otro importante es vitamina C. Esta vitamina C no es cualquiera. La presentación de la vitamina C, que si es cápsula, que si es deliberación prolongada, que si es liposomada, son detalles importantes a tomar en cuenta a la hora de comprarla. Otro importante de los suplementos es el zinc. El zinc también es muy importante. Y la hora de tomarlo y la combinación también es clave. Todos estos detalles debemos tomarlo en cuenta. Vitamina D, zinc, magnesio y vitamina C son como de los más básicos, como que 101. Por ejemplo, el zinc tiene la característica que ayuda al crecimiento del cabello y de las uñas. Y te mejora el sistema inmune. Al igual que la vitamina D, la C y el magnesio, van como que por ese efecto todos. Doctora, y usted habla de la importancia de saber utilizar, porque sabemos ya que ayuda a la prevención y también al fortalecimiento del cabello y de las uñas. ¿Se puede tomar a cualquier hora o es como algunos medicamentos que realmente se... Por ejemplo, el que usa medicamentos para la hipertensión sabe que es como si fuese ley que usted tiene que tomárselo las tantas horas que le dijo el cardiólogo. O sea, usted no se puede ni hacerlo antes ni tampoco pasarse de ese tiempo porque es por el efecto del medicamento. Sí, lo mismo le pasa al que tiene diabetes, por ejemplo. Sí, que tiene horas específicas de inyectarse la insulina según la hora en la que coma. Exactamente. Y podría suceder a propósito eso de la insulina que, por ejemplo, algunas personas tienden a consumir ciertos compuestos del campo, a veces de la tierra. Esas infusiones que se hacen de que, digamos, con una hojita de tal y tal cosa. ¿Eso podría bloquear el efecto de un suplemento? Mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no es que bloquear. Vamos a ponerlo claro. Hay suplementos que pueden ser, vamos a ponerlo en magnesio. El magnesio te ayuda a bajar la presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas al cardiólogo ya estás bien y te quita el medicamento para la presión. La vitamina D me ayuda a bajar los niveles de azúcar, al igual que el magnesio. Entonces ya luego no necesitas quizás esa insulina luego de un tiempo utilizándolo o ese medicamento hipoglucemiante. Esto no sucede la noche a la mañana, ni magia, pero el magnesio y la vitamina D ayudan a disminuir los niveles de insulina y de azúcar en sangre. O sea que si estabas medicado, luego cuando vuelves a tu doctora a reevaluarte, que es lo que veo día a día en consulta, te dice, bueno, ya podemos bajar la dosis de insulina o del medicamento para bajar el azúcar o ya no lo necesitas. Vitamina D y magnesio. Y lo mismo el magnesio es, ayuda a bajar los niveles de tensión arterial. Entonces quizás ya no necesitas ese medicamento para la presión luego de usar magnesio en la dosis adecuada por un tiempo prolongado. Entonces esto es muy bueno, por un lado, porque los suplementos tienen menos probabilidades de tener efectos secundarios. Pero la vitamina D la gente dice, pero yo necesito eso, doctora, porque yo con un poquito de sol en la mañana ya es suficiente. Eso es lo que dicen algunas personas. Bueno, lo que me están viendo en vivo, que lo estoy transmitiendo en mi Instagram, rayo de salud, lo que tienen este color que yo tengo, de ahí para allá, no lo absorbemos a través del sol. Mientras más oscura la piel, menos absorción del sol. Fíjate que nosotros no lo ponemos rojo tan fácil, porque no absorbemos tan fácil esa vitamina D. Y lo que pasamos de los T, que ya pasamos de ahí, pues esta absorción también disminuye. Así que no le podemos dejar ya todo el trabajo al sol y necesitamos complementar. Otra cosa que pasa, Juan Díaz, es que mucha gente se le pasa tomando antiácidos, tipo meprasol y eso. Y esto me va a inhibir la absorción de los nutrientes, ya sea en suplementos o sea que se lo tome la comida. Y por eso el paciente llega a la consulta y me dice, doctora, pero yo como bien, yo no sé por qué estoy desnutrido y por qué se me sigue cayendo el cabello y por qué sigo con anemia. Es que tú te levantes y te tomas un omeprasol. Eso me disminuye el ácido del estómago y no me permite la absorción correcta de esos nutrientes que te estás tomando o que estás ingiriendo a través de los alimentos. Y podríamos decir que en el caso de la vitamina que se adquiere a través de los rayos del sol a la persona que sí lo absorbe, o sea, realmente es limitado. Es bueno. Podríamos decir que una persona, yo tomé, por ejemplo, sol esta mañana, vamos a suponer, y esa energía o esa vitamina más bien que me produce, que me activa los rayos del sol, ¿solamente se va a consumir en el día o puede permanecer a...? Habría que tomarlo diariamente. No se te va a quedar ahí, no tienes como un depósito. Necesitamos irla sintetizando diariamente. Así que no tenerle miedo al sol, no te vayas a bañar de una vez cuando haga eso, porque entonces otra vez estamos en lo mismo. Pero yo quiero mencionar ese detalle, doctora, porque entonces eso resalta, refuerza la importancia de tomar suplementos, ¿sabes? Son importantes. Precisamente para ayudar. ¿La vitamina D se consume con agua o realmente tiene que utilizarse una alimentación para poder realmente el cuerpo absorberla? Para que la absorba debe tomarse magnesio, aunque este magnesio no se tome a la misma hora. Esto es importante. Debe combinarse vitamina D que no tiene vitamina K o que no tiene magnesio, pues no va a ser metabolizada de manera correcta. Y lo que hace es que se va almacenando y nos calcifica los huesos. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Respecto al horario de consumo, el mejor momento para tomar la vitamina D es en ayunas. En ayunas. O sea, ese es el mejor momento. O sea, en mi caso particular le hago el protocolo al paciente, le pongo vitamina D y le pongo magnesio, aunque el magnesio se lo tome en la noche. Ya el cuerpo se encargará de hacer el resto del trabajo. Ahora bien, hay algún tipo, un truquito para aumentar la absorción de la vitamina D y siempre tomárselo con alguna grasa saludable. Puede ser una cucharada de aceite de oliva. Las marcas buenas y de calidad ya vienen combinadas con este aceite. Con un aceite de oliva extra virgen prensado en frío o un aceite de coco extra virgen prensado en frío. Porque estas marcas saben que esa grasa aumenta la absorción de la vitamina D. Lo mismo aplica para la vitamina D, E, K y A. Porque son vitaminas liposolubles. Lipo. Necesitan esa grasita para la correcta absorción. Y otra cosa importante respecto a la vitamina D, es no llevarlo de los resultados a las analíticas. Los rangos de referencia son una referencia. O sea, si me dice, por ejemplo, que yo además necesito, qué sé yo, hay ciertos laboratorios que cambian de referencia, de rango. Hubo uno que dice que hasta 100. Mira lo que pasa. Si se pasó de 100, ¿realmente se le desarrolla algún problema? No. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas cosas que coinciden todos. Y es que tú estás viendo después de 30. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, en 30 yo estoy como todavía no tengo una protección como la que busco. O sea, si yo no quiero que se me calle el cabello y tener esas uñas fuertes y mejorar mi piel, subir mi defensa, yo tengo que mantener esa vitamina D por lo menos sobre 70, 80. Ahí, dejarla en ese borde de 30, realmente no estoy teniendo esos beneficios adicionales que yo busco de mejorar pelo, piel, uñas, sistema inmunológico y demás beneficios de la vitamina D. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta que los rangos de un laboratorio, como bien lo dice el laboratorio, son de referencia. No aplica quizá lo normal para mí, que sería lo normal para un paciente pediátrico. Entonces, por eso es importante la interpretación del médico. Y cada persona, lógicamente, tiene su condición que amerita uno más que otra cantidad. Un papá lo sabe. ¿Tú has visto un papá loco con un análisis que va y se lo lleva a la pediatra, que es mucho lo que está mal? Y cuando llega la pediatra le dice, no, ¿por qué leo a un niño? Esos rangos son para adultos. O sea, lo normal para mí no es lo normal para el paciente geriátrico o el paciente pediátrico. Entonces, la correcta interpretación por parte del profesional es clave respecto a los resultados de las analíticas. O sea, que eso es importante. Señores, estamos conversando con la doctora Altagracia Hernández, nutrióloga clínica. Estamos hablando acerca de los suplementos que su cuerpo necesita. Vamos a una pausa y retomamos este tema después de la misma.